Eso está buenísimo. Imagínense que vamos a decir que van a ver una tala de árbol genealógico. Uy, te ríes, ¿no? Es que es increíble. Y pensar que personas caigan con esta pregunta es lo más chistoso, ¿no? Y ese es el objetivo de nuestro segmento. ¿El árbol genealógico qué es? El árbol genealógico es tu familia, pues, ¿no? Es la descendencia, digamos, que empiezas, pues yo hago mi árbol genealógico en el kinder, te lo mandan a hacer, empezando papi, mami, ñaños, ¿no? Y después abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, 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 sí. Y entonces no tiene nada que ver con el árbol, que realmente lo van a talar. Y bueno, ¿saben qué cayeron las personas con esta pregunta? No sé, Benito, pero en todo caso, bueno, yo soy bastante árbol genealógico, como digo, bastante, como todo el mundo, ¿no? Todos, claro. Pero mi familia, tengo libros. Ah, no te preocupes. ¿Cómo? Yo nunca he investigado, la verdad, pero sí me da curiosidad. Mi dos apellidos, Borrante y Rosamena, tengo... ¿De dónde son ustedes? Somos... Los Rosamena creo que son panameños, pero no vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con el árbol genealógico de Biachi. Vamos a ver si cayeron o no nuestros amigos que estaban por ahí en la calle caminando y nuestra reportera les hizo esta pregunta. Como todos sabemos, el árbol genealógico es una representación gráfica de nuestros descendientes o de nuestra familia. Pero, ¿qué pasa si yo en este momento le pregunto a algunas personas qué opinan de su tal indiscriminada o qué frutos daba este árbol? Veamos cuántas personas caen con esta preguntita. ¿Qué afecta? Si nos dejan sin árboles, ¿cómo vamos a respirar? Respiramos por medio de ellos. Dentro de esta tal indiscriminada también se conoce que el árbol genealógico también está siendo eliminado. ¿Qué piensa usted, este árbol es importante? Es demasiado importante. Porque yo ahora con epidemia necesitamos más árboles. Afecta al medio ambiente, ya que al momento necesitamos que se pongan de acuerdo en este tipo de situaciones, en este tipo de problemas. ¿Qué cosa? En este tipo de situaciones, en este tipo de problemas, ya que nos afecta a todos en este tipo de situación. ¿Estarías tú de acuerdo con la tala del árbol genealógico? ¿Este árbol es muy importante? No. Si es algo importante, creo que no. O de pronto no sé si hay un nuevo método de extracción y colocarlo en otra parte. ¿Dónde queda eso? Hoy en día tenemos conocimiento de que se están talando muchos árboles en nuestra ciudad y esto afecta al medio ambiente. Hay ciertos árboles que son importantes y como es el árbol genealógico, ¿qué piensa usted acerca de esta tal indiscriminada? Bueno, ese es otro tipo de árbol muy subjetivo, el árbol genealógico es algo muy intrínseco en la persona, es algo que viene con nosotros, con nuestros ancestros y con nuestra descendencia en todo caso. Va más allá del cuidado que debemos hacer como padres y como hijos. Un cuidado supremo, mucho más a ratos, más necesario que el mismo árbol que nosotros conocemos y dentro del cuidado del medio ambiente. ¿Estaría usted de acuerdo con la tal indiscriminada de este árbol? De ninguno de los dos estoy de acuerdo, porque talar un árbol es talar una vida y talar el árbol genealógico es peor que eso, es un crimen. Hay árboles que son muy importantes, entre esos está el genealógico, ¿qué piensa usted acerca de este árbol? El genealógico, yo digo que no hay que talarlo, porque ese es que nos ayuda a respirar más aire puro. ¿Qué frutos da este árbol? ¿Tiene algún conocimiento? No, no tengo conocimiento. Pero bueno, es importante que la gente tome en consideración esto y que no talen este tipo de árbol, sobre todo el genealógico, ¿verdad? Así es. Muchas personas no tienen conocimiento de lo que significa un árbol genealógico. En todo caso, instruirnos un poquito más, ¿ah? Voy a estar aquí en las calles para hacerlos caer con más de este tipo de preguntitas.